esta nueva renegade freedom se va a convertir en el buque insignia de la gama custom motivos no le faltan para conseguirlo e incluso superando a su hermana renegade vegas con la que compartió el stand esta freedom aporta la nueva mecánica de refrigeración líquida con inyección mikuni y culata de doble árbol de levas y cuatro válvulas que entrega una potencia de 12 caballos a 9000 revoluciones por minuto y 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 Toma de corriente USB para poder utilizar el móvil con navegador GPS. Alumbrado Full LED con el faro con firma luminosa circular en su perímetro envolviendo la R de Renegade. Defensa de las laterales ante caídas, manillar plano elevado con autovisuales en los extremos y doble amortiguador de gas en el tiempo exterior. Toma de corriente USB para poder utilizar el móvil con autovisuales en los extremos y doble amortiguador de gas en el tiempo exterior. ¡Gracias por ver el video!